Mi gente hermosa, chula de preciosa, sigue llegando el talento al set de la mejor FM 97.7 en estos momentos Mi queridísima Irani y mi compa David, ¿cómo están o qué? Ah, bien contentos, muchísimas gracias por tenernos aquí, pues ya listos para platicar y para comentarles cómo nos fue En este festival que fue nuestra primera vez en el Festival ARRE Ah, efectivamente, y en esta primera fecha, en este sábado 7 de septiembre, que ya estuvieron, ¿cómo nos recibió la gente? ¿Cómo se siente? Demasiados contentos, de ver a que nos llevamos una sorpresa porque nos tocó abrir y pues Tú sabes cómo empieza toda apertura, llegó gente, les gustó muchísimo, nos pidió otra, entonces esta es buena señal de que les gustó Eso está padre, la neta, y es que la neta es que a veces el público es difícil, pero yo estoy seguro que la gente que sabe de buena música Y de este festival, que es el más esperado aquí en la Ciudad de México de música regional, pues la neta que le abre las puertas a talentos como ustedes No, y también usted sabe que los mexicanos, la neta, de corazón, somos bien fiesteros y les gusta la música, que sea la neta, lo disfruta A nosotros los locutores casi no nos gusta, ¿eh? Yo lo creo No lo creo, no lo creo ¿Ya se lo creyó o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice como que me la creí, pero no Al principio se la creyó Oye, tengo que agradecer a nombre de todo el equipo de La Mejor FM, y la neta es que traen una vibra bien chida Y estoy seguro, yo no tuve la oportunidad porque andamos aquí, pero no tuve la oportunidad, pero estoy seguro que esto o el doble Les ofrecen a todo el público en el escenario, ¿no? Totalmente, de veras que es parte de nosotros de entregar el corazón en cada festival y es bien bonito pues que nos reciban con las puertas abiertas Y pues este festival es base también para que vengan más oportunidades Y pueden tocar a vernos en YouTube también ¡Órale! Vamos a ir para allá, ¿cómo nos puede encontrar la gente en YouTube? Nos puede encontrar como Irán y David, donde tenemos pues todo nuestro contenido, videos oficiales, música Pues para que nos dejen su comentario, a ver qué tal les parece ¡Órale pues! Pues para que vayan de voladísima ¡Gracias!